¡Hola y Güey! Y Hola y Güey hoy no tiene mil pesos No, 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 no Hoy tiene veinte dólares ¡Uy, uy, uy! Para el tombolazo Hoy hay veinte dólares Para el tombolazo de Hola y Güey Mira, hoy hay veinte dólares nuevecitos Gracias a un gran amigo Gracias a un hermano que se llama Juan Ramón Herrera Garrigó Que era el que restauró la otra banda Y el que es mi amigo, mi hermano Mi hermano del alma Juan Ramón Herrera hoy nos envía Estos veinte dólares para que Usted se los pueda sacar ¿El qué? ¡El tombolazo! ¡Ve Hola y Güey! El tombolazo, el tombolazo, el tombolazo El tombolazo Abrimos las líneas señores, veinte dólares Veinte dólares Usted llama, da un número Y espera ver si está ocupado o no el número Para que no se quede Sin anotar Así es Así es, las líneas están sonando Para que apoyes ahí Y decimos Abrimos las líneas Saludos, buenas tardes Buenas Buenas Veinte dólares Gracias a Juan Ramón Buenas tardes Buenas tardes Su nombre Juliana Calderón Juliana Calderón Número El uno El número uno Uno Ya está participando en el tombolazo Saludos Buenas tardes Buenas Veinte dólares Buenas tardes ¿Quién habla? Su nombre Con José Pascual El número sesenta y tres José Pascual Número sesenta y tres Gracias Por llamar José Pascual Al tombolazo De Olay Güey Veinte Veinte dólares Gracias a Juan Ramón Saludos Buenas tardes Buenas Buenas El diez Su nombre Ángel Serrano Ángel Serrano El número diez Tiene una llamada aquí Que se fue Saludos buenas Seguimos Seguimos Saludos Buenas tardes Su nombre El uno Está ocupado Ya está ocupado El cinco El cinco Su nombre Francisca José Francisca José Número cinco Ya está participando Voy a recibir esta Saludos buenas tardes Se fue Saludos buenas tardes Buenas tardes Bendiciones para ustedes Gracias su nombre El seis Santa Guerrero De Villacerro Número El seis Santa Guerrero El número seis Gracias por llamar Continuamos allá José Luis Continuamos allá Saludos buenas 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 su nombre Noventa y seis Noventa y seis Su nombre Ramona Torres Ramona Torres Gracias por llamar Una llamada más Una llamada más En este bloque Una llamada más En este bloque Recuerden ustedes Franklin Osorio El ocho Franklin Osorio El ocho Está ocupado Está disponible Está disponible Está disponible El ocho Recibo esta aquí Y cerramos por ahora Saludos buenas Buenas Su nombre Ah se fue Estaba en línea Estaba en línea Recuerden que el doblor Llega a ustedes Gracias el de hoy Estos 20 dólares Llegan a ustedes Gracias a Juan Ramón Herrera ¿Y quién es Juan Ramón Herrera? ¿Quién es Juan Ramón Herrera? Juan Ramón Herrera Es un municipio Comprometido Con los mejores valores De nuestro pueblo Tenemos otra llamada Por ahora Saludos buenas Isania Guerrero Isania Isania Guerrero El 15 El número 15 Está disponible Gracias Por llamar Isania Guerrero Cerramos las llamadas Por este momento Recuerden que son 20 dólares Gracias a Juan Ramón Herrera Te preguntaba ¿Y quién es Juan Ramón Herrera? Un gran Gran ser humano Comprometido Con todos los valores De este pueblo Y aún más De su pujante Y laboriosa Comunidad De la otra banda Es verdad Un ser humano Extraordinario Lleno de principios De valores Fiel discípulo Un gran amigo Excelente ser humano Amigo mío Se recuerden que esto es Hola y güey Y nos vamos señores Con el tombolazo Gracias a Juan Ramón Herrera Yo quiero la foto De Juan Ramón Mi querido ¿Cómo le digo? Porque es mi papá Es mi jefe Es mi hermano Mi tío Mi querido socio Amigo Colaborador Quisiera yo ser socio De ese Interesante empresario De la zona Pero sí Ese es Ese que ustedes ven ahí Es Juan Ramón Herrera El jefe Mi papá Y me dijo José Luis Yo no soy gente Vamos a dar 20 dólares 20 dólares Humildemente Las líneas Las llamadas Están ahí Vamos a girar Vamos a girar José Luis aquí Vamos a girar La cámara David La cámara Aquí es Transparencia total Transparencia Voy a poner Un dinero ahí Transparencia Transparencia total Yo giro Giro ahora a la izquierda Ahí ven ustedes El mismo La misma tómbola Saca el número Ahí trae un número Lo trae ahí rubia El número cae Por la parte trasera Y ahí está el número Vamos a ver ahora Que hay un número ahí 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 Y quedó ahí mismo R5 El número R5 El número 5 Está ocupado Está ocupado El número 5 Ven Espératemelo Ven Espératemelo El número 5 David Aquí ahora El número 5 Felicidades Ella se lo merece Ella Ella se lo merece El número 5 Corresponde a Francisca José Francisca José Se acaba de ganar Se acaba de ganar 20 dólares Gracias a Juan Ramón Herrera Un aplauso para Francisca José Señores Que se acaba de ganar Los 20 dólares Tiene dos opciones O viene a buscarlo hoy Antes de las dos O viene a buscarlo mañana O viene a buscarlo hoy O viene a buscarlo mañana Con pinta de salir en la cámara Claro Con pinta de salir Agradeciéndole a Juan Ramón Que mandó los 20 dólares Del tombolazo De hoy Hola y güey El tombolazo está bueno Porque el tombolazo Se lo están sacando Claro No hay forma De aquí no hay trampa Si no salió No salió Pero si salió Se lo ganó ¿Quién se lo ganó? Francisca José ¿Cuánto? 20 dólares Gracias a Juan Ramón Herrera Gloria Megan En el tombolazo De Ola y Güey Gracias a Juan Ramón Herrera Gracias Les doy Muchas gracias Muchas gracias Que Dios les bendiga Más Y les supla Gracias